¿Cuál ha sido la idea de hacer una integración no solo deportiva sino también social? Y la verdad, primero que la modalidad que se puso es justamente para que todas nos conozcamos y empecemos de alguna forma a armar grupo de mujeres que acá en Mendoza no terminaba de definirse del todo. Es más, nosotros acá en Lavallerie somos pocas, así que la modalidad sirve para hacernos amigas y compartir. Cuando nos encontramos acá, a pesar de que ya nos habíamos visto el mes anterior en el Andino que se realizó y anteriormente en el Club de Campo, muy contento de ver a las chicas, las amigas y bueno, hermanas también porque pasan a ser nuestras hermanas cuando formamos los equipos y estamos acá toda una tarde jugando. La verdad que se vive bien el concepto de integración de los tres clubes porque armamos los cuartos o los trisom dependiendo de la cantidad de jugadoras, una de cada club. Entonces es una modalidad muy integradora y la verdad que nos divertimos muchísimo. Es muy sociable pero de lo único que yo te puedo hablar con respecto al golf es de que me pases. Lo amo, nada más. He practicado varios deportes anteriormente y yo creo que el golf es uno de los más complicados porque no solo necesitas destreza física y buen estado porque tenés que estar cuatro horas permanentes jugando y ahora empezamos la etapa de verano con mucho sol, mucho calor, eso cuesta, no es lo mismo jugar en invierno que en verano pero también necesitas mucha concentración, relajación, estar pendiente del viento, estar pendiente de las caídas de un green, estar pendiente de la altura del césped para saber qué palo vas a ocupar, de tantas cosas que no te permite por un lado te relajes y por el otro lado que te estresa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.